Plaza Winkul tiene pensado ampliar las actividades, digo en el corto o mediano plazo, ampliar las actividades permitidas, digo Cutralco por ejemplo, permitió ópticas y alguna cosa más. Sí, eso lo hemos venido trabajando nosotros. El negocio no tenemos tanto como Cutralco, lo poco y mucho que tenemos lo controlamos bien, inclusive estamos haciendo mucho hincapié en esto que son las fiestas clandestinas que muchas veces surgían en la zona de Chacra, surgían en el Barrio Norte, así que lo estamos llevando adelante con el sector, con la policía. No quiero que, ojalá que Dios no lo permita, me termine en un asado complicando todo lo que fue el hongopue. Entonces, por eso es que muchas veces decimos, hoy no podemos comer un asado, no podemos compartir, evitémoslo porque, a ver, nosotros somos los que infectamos a nuestra familia. ¿Es posible que haya algún decreto en las próximas horas con respecto a esas nuevas posibles actividades? Sí, sí. ¿Y qué se está evaluando, los cuentapropistas? Cuentapropistas, ver qué, bueno, ya empezaron los mecánicos, empezaron las gomerías. Toda medida que se vaya adoptando a nivel provincial y nosotros podamos implementar acá, lo vamos a ir haciendo con la aprobación de la provincia, porque esto también está evaluado a nivel nacional. Claro, perfecto.